Se cumplirán dos semanas del trágico fallecimiento de Kobe Bryant. Ya se ha establecido una fecha para los funerales de la ex estrella de Los Ángeles Lakers. La ciudad de Los Ángeles organizará un memorial el próximo 24 de febrero en el Staples Center en honor a la ex estrella de la NBA, Kobe Bryant, su hija Diana, y otras siete víctimas mortales en un accidente en helicóptero el pasado 26 de enero. La fecha 2-24 tiene algo de simbolismo, ya que Kobe Bryant usó la camiseta número 24 en los últimos años de su carrera y su hija Gigi, de 13 años, utilizó la número 2 en su equipo de básquetbol estudiantil. Los Ángeles Times y CNN dieron a conocer el anuncio de la sede del memorial a través de fuentes cercanas. Se prevé que participarán los familiares de los fallecidos y algunas ex figuras y amigos de Black Mamba.